En esta ocasión nuestro compañero José Manuel Elgueta, porque hay información importante, ya lo anunciaba en los titulares en la sección deportiva, hay cambios en el INDE por la cuestión del coach Fran González. Es correcto, Yari, un placer saludarte. Así es, una reestructuración ya se conoce la que podría llegar, la que sería justamente la indicada para tomar su lugar y me refiero a Melody Falco. Estuvo en 12 años a cargo del INDE y sería de nueva cuenta la titular, estuvo en los gobiernos priistas justamente de Natividad González Parás y Rodrigo Medina a cargo. ¿Qué hizo en ese tiempo, Yari? Te comento, se preocupó en gran parte de la infraestructura, de mejorar la infraestructura del Estado. No se mejoró tanto en lo deportivo, hay que ser francos. De hecho, pasamos incluso en algún momento a ser el tercer Estado cuando siempre estábamos peleando el 1 y 2 ante Jalisco. No le pudimos ganar en muchas de esas ocasiones a Jalisco, pero Melody Falco sería la nueva titular del INDE. Estaría llegando según lo que nos comentan y la información que tenemos cerca del 25 de abril estaría regresando justamente a ser la titular del INDE. ¿Cómo lo ves tú, Yari? Pues es que también era de esperarse porque también recordemos que el pasado 29 de marzo el gobierno del Estado emitió un comunicado en relación a la separación del cargo de Fran González, el ex titular del INDE, por presuntos actos de corrupción. Así es que ya está siendo investigado por el gobierno estatal y vamos a ver en qué termina por ahí algunos desvíos de recursos que se mencionó, entre otras cosas. Es correcto. Por lo pronto, buenas noticias. Regresa Melody Falcó. Sí mejoró mucho, insisto, la infraestructura. Veremos si también ahora puede tener ya con la infraestructura que ha quedado durante ese tiempo, el nuevo gimnasio y todo lo que se realizó en aquellos 12 años en los que estuvo en la gestión. Y hoy pueda también reflejarse en lo deportivo también para el Estado, que es bastante, pero bastante importante.